¿Cuáles son las dos cualidades de los granadinos? Pedro va a decir las dos cualidades de los granadinos. Bueno, una de las cualidades, que se montan a los buses y microbuses, cierran las ventanillas y se van sentados sudándose en aire acondicionado. Y la segunda cualidad... Para que digan que... Para que digan que tienen reales. Y la segunda cualidad, que cuando pasen frente a la casa de ellos, ellos vienen tranquilos y suenan el tenedor en el palato de hidro, con el cuchillo, haciendo cuenta que están comiendo carne o pollo y lo que están comiendo es arroz y frijoles. Y ahora lo que... ¿Qué fue lo de Gilberto? Ese ya era el que se sabe, ese dicho. No, no me lo sé, no me acuerdo. Oh my God. Y era el que me lo contó a mí ahora. ¿Pero qué fue lo que te contó? No me acuerdo, sí exactamente, él es el que se lo sabe. ¿Pero por qué fue que me estabas diciendo eso? Ah, porque venía con lo de la luna, que quedaste enredada totalmente. Que te cuente, Pedro, por qué los loneses son arizones. Bueno, en este caso los loneses son arizones porque son pinches. Para no esperar más oxígeno necesitan más nariz. ¿Y el Gilberto lo puede contar mejor? Sí, yo creo que sí. Voy manejando. No, pero puedo ir hablando. No, no puedo. Voy manejando de noche, es peligroso. No, pero es que habla y vea el lácteo. No, no puedo. ¿Y qué es lo que vas haciendo? El Gilberto va hablando. Va contestando. Entonces, a ver. ¿Qué tenés con alguna lionesa? Que el león puede ser abatido, pero nunca ha vencido. Viva el león jodido. Yo sé por qué él lo está diciendo. Tía, el güey que me lo contó, y que cuando mire este dedo ya sabe que güey es el que lo contó. Tía, por mis palabras, de mis palabras no lo he escuchado. Pero es un maestro en eso. Y eso es solo porque la maté ayer, le dijo que le iba a decir a usted, mire el bacalladito. Tía, de mi boca usted no lo ha escuchado. Yo tengo testigo, oiga. Pero esto no es un juicio, así que no cuenta. No importa, tengo testigo, sí. Ay, Dios, está bien. ¿Vas a enseñar el bacallado? Sí, bacallado, ya era. Mami, ¿y la gigatona? Y no te gusta la gigantona? ¿Te gusta? ¿Y por qué te recorriste? Pero la gigantona es su compañera de clase. O a tu papá le ha dicho gigantona ahora. Tu papá la gigantona. Es que tiene un palo metido para que... ¿Quién? Ah, el que la usa la gigantona. ¿Geran? ¿Geran no te conocía de esa parte? No, es que el que la usa... No se acuerda cómo estabas bailando el viernes. ¿Yo? El jueves. Y más allá. Ah, no, lo que estabas bailando eran los gringos que pañecas se lo estaban gastando las orgullicas. Pero vos con el palo metido bailabas bien, ¿verdad? No, no, no. ¿Cuál palo? ¿Eh? ¿Cuál palo? ¿Cuál palo, Yeren? ¿Tenés un palo vos? ¿Metido? ¿Tenés un palo metido? No, no, no. Es que el que la usa la imagina. Ay, me gusta.